Todos en este mundo de la audiofilia somos pretenciosos, y quien diga que no, solo es alguien que quiere quedar como un buenito que da bien. Yo lo soy, compartimos ese vicio, y si, realmente por su esencia, no tiene algo de malo. Lo podemos ver muy fácilmente en una gran cantidad de casos. Por ejemplo, el tipo que tiene sus audífonos de 100 pesos, que critica los que venden en el metro. El tipo que utiliza, por ejemplo, sus Bose SoundTrue Ultra, que critica los que usan audífonos de menos de 1000 pesos. El tipo que usa audífonos Bluetooth y critica los que usan aquellos que tienen cable, porque, actualícense, este es el siglo XXI. Y viceversa. El que critica los que usan inalámbricos, porque no están disfrutando la música como deberían. El Apple Fan, que critica los que usan Bose. El que usa caseta, criticando al Apple Fan. El que usa Beats y considera que Sony es una marca comercial muy mala. Irónico, ¿no? El que critica al de los beats, bueno, aquí no tengo cómo defenderlos. El que usa Vio y critica a caseta. El que usa Canfire y critica a los que usan Blon. O también a los que usan Fio. El que critica al que les sube los bajos a su máxima expresión porque eso no es disfrutar de la música. Y al revés, el que dice que un sonido con poco bajo es aburrido, sin chiste y para nada notorio. El que ridiculiza al que todavía escucha música en su celular. El que cree que tener canciones en una memoria es absurdo gracias a la aparición de los servicios digitales. Spotify es lo mejor. El tipo que usa Tidal, criticando al de Spotify. El que critica a los que usan archivos en MQA porque DSD es lo mejor dentro de lo que es el mundo del audio. El clásico Nada como el vinilo, qué tonterías son esas del MP5. El rock es cultura. Los audífonos son basura, nada como usar parlantes. Entre muchos otros ejemplos que, me imagino, podrán tener conocimiento de ellos. Por supuesto que no podemos negar que en esta escala existe una mejora dentro del apartado sonoro. Sí, hay elementos superiores, se implementan mejores componentes, mejores materiales, detalles refinados, sonido limpio, mayor comodidad. Es bueno que todos estemos orgullosos de lo que podemos adquirir y disfrutar. Fue nuestra inversión y sabemos reconocer cuando algo no está bien hecho. Podemos reconocer cuando algo está de muy baja calidad. Pero, ¿por qué somos así de pretenciosos? Bueno, porque es parte de la naturaleza del ser humano. El orgullo que crece por tener un poder adquisitivo mayor se repite en cualquier esfera social que podamos distinguir. Y cuando éste trae satisfacción, llámese autos, celulares, ropa, relojes, pues ese vicio se repite constantemente. En el maravilloso consumismo y la curiosidad por pensar, ¿cómo será conducir ese Mustang asomándote desde la ventanita de tu Volkswagen? Por otro lado, hay que mencionar también los dos lados de la moneda. Tenemos a la envidia. Creer que una persona solo está presumiendo cuando nos muestra algo y en realidad no ocurre de esa manera. Simplemente está compartiendo su experiencia y aunque tal vez parezca alarde, en realidad no lo es. La pretensión y la envidia son muy parecidos en este sentido. Los extremos, es bien dicho, llegan a ser tan distantes que en algún punto se llegan a tocar. Afortunadamente, pese a mis declaraciones de que aquí todos resultamos ser pretenciosos, es imposible reconocer que en este mundo también existirá quien te pueda apoyar en orientarte y en ofrecer una mejor experiencia, en darte una opinión para encaminar las posibles dudas que puedan surgir. Siempre existe quien extienda la mano a nosotros los novatos para no cometer ciertos tropiezos que ocurren frecuentemente al adquirir un producto. Es muy común, como lo habíamos visto en la primera charla que tuvimos de este tipo. Es común que lleguemos a tener algunos errores al momento de poder conseguir algo porque, bueno, la única manera de conocer si es que nos va a convenir o no es una vez teniéndolo. Habrán comentarios, por supuesto, pero algunos no llegan a ser lo suficientemente objetivos para poder obtener una clara respuesta de ello. Y por supuesto, se vale presumir. Yo particularmente disfruto de unboxings de algunos productos que en mi vida jamás tendría. Y también disfruto de esos comentarios objetivos que, bien, no ofrecerán una forma directa de establecer bien esa opinión que necesitas. Puede que no formen parte directa de la opinión que nosotros necesitamos y no solamente queremos, pero, por supuesto, ayudan a enriquecer nuestra perspectiva de lo que creemos estar conociendo, de ese pequeño camino que llega a surgir. Como mencioné, no niego que existen tecnologías y elementos superiores en esta escala del audio. ¿Por qué? Porque efectivamente fue una pequeña escala de un producto a otro. Y el hecho de tener un sonido de mejor calidad y, sobre todo, con componentes más premium, pues es imposible reconocerlo. Lo podemos reconocer. Sería ridículo negarlo. Sería ridículo negar que no existe esa mejora, que hay productos que son mejores que otros, a pesar de nuestro favoritismo claramente decantado hacia una marca o un modelo en particular. Y comprendo que a veces resulta absurdo comparar audífonos de un precio humilde con aquellos que superan 10 o 12 veces su costo. Por ejemplo, esa expresión que en algunas charlas del canal hemos tenido, Giant Killer o Asesinos de Gigantes, toca fibras sensibles de unos cuantos. Tal vez porque sienten un gran escepticismo de pensar la remota idea de que sus gigantes sean derrumbados con algo tan pequeño e insignificante. Y no los culpo. Un Volkswagen, un Botch, no ganaría una carrera contra un Ferrari. Así que, tranquilos amigos, sus Ferrari seguirán sonando su motor de una manera esplendorosa. Así existan muchos fanáticos de bochos, que los amen por su capacidad multiterreno y su mínimo temor a ensuciarse por andar en lugares llenos de lodo. Es por eso que también tenemos muchos adeptos de esta clase de vehículos. Por decir un pequeño ejemplo. Aquí va toda esta charla. No solo al clásico, si te gusta a ti como se escucha, olvida lo que te digan los demás. Frase muy bonita, real, pero no es el único motivo. Sino más bien, a invitarte a conocer varias perspectivas. Algunas estarán erradas, otras tal vez no tanto, otras solamente dirán lo que quieres escuchar para generar más adeptos o por qué no, para generar más clientes. Otras tal vez no aclararán por completo el panorama, pero buscarán de manera sincera el tratar de resolver algunas dudas. Sí, es importante reconocer que a pesar de que en este mundo somos muchos, los pretenciosos, todos lo somos, dentro de la arrogancia y el alarde existe quienquiera que tú también tengas la experiencia de disfrutar la música como aquella persona la disfrutó al ir iniciando en este mundo tan vasto. De los pretenciosos podemos aprender, de los novatos podemos aprender, por supuesto que ellos podrían tener un oído mucho más entrenado que nosotros y por supuesto hay que tomar lo bueno, lo bueno que podamos adquirir. No será una opinión tal pulcra si es que llegamos a escuchar más a los novatos, tan pulida, pero por lo menos nos dará una idea para discernir. Creo que es un poco más sencillo querer creer a una persona que está muy cercana dentro de lo que es nuestro nivel a una persona mayor, pero eso no significa que debemos de despreciar aquellas opiniones de expertos, es muy importante. Vuelvo a comentar, se vale presumir. Cuando presumes y descubres una joya en el lugar menos esperado, por supuesto que quieres compartir esa emoción de haberla encontrado, así existan miles y miles de rubíes más grandes y mejores en todo el mundo, así existan cientos de joyas preciosas, con mejores colores, con un material más puro, vas a querer presumir. Se vale ser pretencioso, ¿por qué no? Pero jamás hay que olvidar de dónde venimos y no despegar los pies de la tierra por completo. No creo que todos hayamos estado dentro del útero con audífonos y Walkman en ese instante. Todos comenzamos de algún modo, siempre ocurre así.